Permitid que sea sincero, de buen comienzo, no sirve de vuestro agrado, los caballeros sentirán envidia y las damas repulsión, no os agradaré ahora y os agradaré mucho menos a medida que avancemos, señoras, caballeros, queda dicho, este es mi prólogo, no hay rimas ni declaraciones de modestia, no contaríais con eso espero, y no tengo ningún deseo de agradaros. Picotazos en la acera, obras y viejas con sus penas, matar no será tan malo si el capullo abusa nenas, un tonto con su problema, robando pa' comer mierda, me la suda si no hay pasta pido vete pa' la iglesia, uno aún vistiendo que alergies se que se cree, su aguer dice que en rositos nunca ha pasado mucho, justifica tus puñales, que estos vean que descalles y matan a tus colegas, vuela a to' mi compadre, y la puta complejada con sus miedos a docenas dice los celos son buenas, buenas las palizas o menas, bien creído tú adelantas, otro con mierda desea, te han pagado todo ello, pa' que fardes con la jeva, y tú a tu padre avergüenzan niños sin normas, sin reglas, madre la que yo te rompo, no hablo de la que te engendra si soy uno, soy abrazable, pero busca aprovecharte, verás la que si te cae, todo en frases arrogante para chulo estoy punable, te maldigo hasta cansarme, feministas me harían veinte mil marchas por frase, tú no vayas a enfadarte, que eso solo apela cable, el cual luego muerde fuerte y empieza a electrocutarte, y lo ves martirizarse, hasta incluso marchitarse, si sonrío frente a él, cuando empieza a pegarme, soy masoca, no te pases, boca con sabor a sangre, eso me encanta pega fuerte, que se noten los tirantes, sabes, ves, bien, quedarse por aludido, siempre tiene un porqué, fui, seré, un narcisista reprimido, ahora lo vas a ver, este mes, he dejado de fumar, y el doble beberé, martillitos como diente, choca el poder, la nariz experimenta, Johnny T. Su bastión está montada con las letras de otros manes, y yo solo quiero un barco para alejarme por los mares, una historia que sea simple, currar y beber por bares, parcas o paranormales, sin ningún perro cobarde, la chavala está teñida, devorado y su lenguaje me hace partirme la polla, se escuchó una de sus frases, parece un show de TV, dije viento tu disfraz, que nadie se entere que te ayuda, servicios sociales, si te roban pida ayuda, pero lloras y le parten la carita ese mamón, que incluso quiso violarte, y otro falso imitador, no sabéis hacer lo grande, si yo fuera terrorista no queda ni dos ciudades, venga ahora va a quejarse de mi pelo, va a chivarse, viejos miran y comentan peleas, sin ellos saben, solo quiero desnudarle y un poquito torturarle a ratapuda, si no hay gente recomiendo a Dios rezarle, y adiós, calma de carga o de clase, por decir más de ocho años con rivales, demasiado guantes, un spray picante, y si quiero la boca al bordillo, pa que zampes empiezo a rapearte, ya que tú ni partes, pero si lo partes, hablo droga, sabe, viaja por ciudades, come fríes locales, diógenes, igual al tema en medio de tus trastes que me fríes donde quieras, que te parto todas las piernas, partes en las tres, uno, dos, bum, 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 bum Gracias por ver el video.